Los delincuentes no dan tregua. El aumento de los robos en la ciudad es innegable. Un nuevo caso de inseguridad se presentó en el distrito de Barranca Bermeja, específicamente en el barrio Pueblo Nuevo, comunados de la ciudad. Una reconocida periodista del distrito es la reciente víctima de los delincuentes, quienes la agredieron para lograr despojarla de sus pertenencias. En imágenes quedó registrado el momento exacto en el que dos sujetos en una moto la persiguen. Uno de ellos se baja, le muestra un arma cortopunzante para posteriormente empujarla al piso y robarle sus pertenencias. Este suceso se registró en el barrio Pueblo Nuevo, en la calle 58, con 18, por la parte trasera del restaurante La Corte, una zona solitaria en la cual se han registrado varios robos. Es lamentable este tipo de hechos que ponen en riesgo la integridad de las personas.